Hola, hola, bienvenidos a mi canal creando mi primer negocio en línea. En este video vamos a ver por qué necesitamos tener un calendario de citas online. Ok, en esta ocasión lo vamos a ver el calendario con la aplicación de Builderall, que es una plataforma muy completa que te ofrece muchísimas herramientas para tu negocio en línea. Pero les quiero explicar de qué consta el calendario para que vean por qué nos es tan útil, si tenemos algún servicio que otorgar, asesorías, consultorías, si manejamos cualquier reserva o cita con nuestros clientes. Entonces, este es el calendario, este es el enlace completo que nos da Builderall al crear el calendario. Si nos permite poner el logo de nuestro negocio, tenemos aquí de qué se trata. Aquí puede ir el nombre de nuestro negocio, alguna estética, consultoría, coaching, etc. Ok, de qué se trata el servicio, producto, asesoría que estamos dando en este calendario. Y aquí igual nuestro logo, nuestro nombre del servicio que estamos otorgando, si es que tienes varios, o de tu negocio. Ok, de qué se trata. Aquí abajo tenemos que nos dice una sesión y el tiempo de duración. Esta parte de una sesión, por ejemplo, puede haber servicios, consultorías, etc. Que sea más de una sesión. Entonces, a lo mejor necesito dos sesiones. O a lo mejor consultas con el dentista, por ejemplo, si me están poniendo los brackets. A lo mejor van a ser varias consultas, obviamente. Una cada semana, entonces yo puedo poner aquí cuántas sesiones para este servicio de brackets necesito. Y aquí pongo el número de sesiones. Ok, luego el número de la duración. 15 minutos, media hora, una hora, hora y media. No sé lo que dure el servicio que estás ofreciendo. Y aquí tenemos el calendario. Sí, entonces, cada día nosotros configuramos los días con los horarios que queremos atender. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar una cita para el día jueves 4 de marzo. Sí, me comenta que puedo sacarla a las 9, a las 12 o a las 3. Ok, pero si nos vamos al lunes 8 de marzo, me comenta que la puedo sacar a las 8, a las 11 y a las 2 de la tarde. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque está en rango de 3 horas, que es lo que le pusimos aquí en esta parte del lado izquierdo que dura la sesión. Ok, es una sesión de 3 horas. Entonces, así me desglosa los horarios. Como yo le puse que empezaba a las 8, bueno, cada 3 horas me pone un servicio. Ok, que pueda sacar. Aquí en esta parte de arriba tenemos lo que son los horarios, en qué horario está. Entonces, en este caso está en el horario de América Mazatlan. ¿Sí? Entonces, aquí nos comenta, por ejemplo, Hawaii Time, Hawaii Time. Es el horario, Last Time, Pacific Time. Nos da los demás horarios, ¿ok? Que podemos encontrar. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero una cita? Bueno, supongamos que yo quiero el lunes 8 de marzo a las 11. Le pongo aquí en donde dice crear cita, le hago clic y me va a salir aquí, ¿sí? Que es para el día 8 de marzo de 11 a 2 de la tarde, que son las 3 horas de la sesión. Le coloco mi nombre, le coloco mi correo. Sí, aquí abajo me vienen unas opciones que al momento de configurar el calendario, yo las puedo crear. Dependiendo de tu servicio, ¿sí? O de lo que estés ofreciendo. Y los datos que necesites de la persona al hacer su cita. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, volvemos al ejemplo de los brackets. Si es el ejemplo de los brackets, podemos decir, no sé, para saber si has sentido molestias. A lo mejor, si se le ha caído alguno, no sé, ¿no? Cuestiones que tú necesites saber antes de atender a la persona, ¿va? Entonces, en este punto, tenemos 3 preguntas que necesitamos saber antes de la cita. Y le damos clic, una vez llenado todo esto, le damos clic en Agendar y listo. Se agenda la cita. Sí, nos llega a nosotros al correo que dimos de alta al configurar nuestro calendario. Y listo, ¿ok? Entonces, también tiene la opción de que se le envía un correo a la persona para recordarle cuándo su cita, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, la verdad es súper práctico, muy sencillo. En otro video les voy a mostrar cómo podemos configurar el calendario. Este nada más es un video corto para mostrarle los beneficios que tenemos al tener un booking o un calendario de citas online. Si no necesitamos estar al pendiente del teléfono del 100%, claro que si tienen dudas, pues nos llaman y todo. Pero el paciente o el cliente puede agendar su cita 24 horas los 7 días de la semana, ¿va? Entonces, bueno, espero que les haya servido, que les funcione este tutorial, este video corto. Y nos vemos en el próximo video. Bye.